Hoy tendremos la décima parte del tema La naturaleza de Cristo. Vais a ver cómo, siguiendo con las lecturas de Lenguay, que tienen que ver con esta temática, vamos a aprender hoy algunas lecciones que son muy importantes del pasado, pero que también, cómo no, vamos a aprender para nuestro mismísimo presente y lo que puede venir en el futuro, sin lugar a dudas. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos las gracias, Señor, por poder seguir estudiando a fondo Tu Palabra. Te agradecemos por los textos que nos has dejado, tanto los bíblicos como los que inspiraste a través de Lenguay, en el cual todo se nos muestra con una claridad que tantas veces necesitamos, especialmente para estos últimos días, pero que, a su vez, seguimos lamentando que tantos tuerzan para hacer decir lo que no es. Por eso te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a profundizar en Tu Palabra ampliamente, tan extensamente como pueda ser posible para verlo todo en toda su magnitud y no solo parcialmente. Bendícenos, Señor, que el Espíritu Santo nos dé siempre esa comprensión que tanto necesitamos y, sobre todo, hacerlo nuestro plenamente. Perdona cada uno de nuestros pecados y únenos siempre a Ti y entre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, pues en esta décima parte, ya sabéis que suele ser habitual en cada presentación mostrar dos imágenes. Hay una imagen que es la que veis precisamente aquí y que ya mostramos algo parecido en su momento. Imagen de portada del tema es esta, el nacimiento de Jesús. Pero este nacimiento de Jesús, que muchas personas se centran exclusivamente en Él tantísimas veces y otros se centran tantísimamente en este otro, que es el que vamos a ver, que está a mi espalda. Y es el momento de la vida final de Jesús como hombre. Ya sabemos que después no todo terminó aquí. Pero hay personas que se centran en un sitio, en el otro. Pero hubo alguien que se centró no solo en este principio o ese final de Cristo, sino que se centró toda la vida, desde su nacimiento hasta su muerte, en Cristo. Y claro, podemos pensar, bueno, puede ser alguien como Dios mismo el que se centrara en Cristo. Sí, por supuesto, los ángeles también. Pero hubo alguien que se centró especialmente para destruir a Cristo desde principio a fin y su obra redentora por nosotros. Y ese es Satanás. Y hoy veremos cómo precisamente en esas citas que vamos a mostrar de Ellen White va a aparecer. Pero también aparece en este texto que tenemos para iniciar el tema, que aparece en Mateo 4, versículo 1, y nos dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es un momento clave en la historia. No solo de Cristo, en la historia nuestra. Porque si Cristo hubiese sucumbido aquí, se acabó para todos nosotros. No habría salvación. Es llevado al desierto. ¿Y cómo se podía tentar a Cristo? Lo hemos ido viendo a lo largo de estos temas. ¿Podía tentársele como a nosotros o aún con cosas distintas? Todo eso ya lo hemos respondido, pero hoy vamos a ver matices de todo esto. Nos adentramos en la lectura de mensajes selectos, tomo 1, capítulo 65, donde dice, ¿cómo hacer frente a un punto de doctrina controvertido? Bueno, fijaos como ya el título nos va a decir bastante en sí. Necesitamos entender el tiempo en que vivimos. ¿Es necesario eso? Por supuesto. Si no entendemos el tiempo en que vivimos, no sabemos dónde estamos en ningún aspecto profético. Por tanto, tampoco vamos a entender dónde estamos nosotros a nivel de cristianos. No lo entendemos ni a medias. Pues esto es fuerte. Porque si no lo entendemos ni a medias, es que no estamos adentrándonos en profundidad en las cosas de Dios. No lo aceptamos ni a medias. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente. Y en cuán pobremente estamos preparados para eso. Y a veces nos creemos tan autosuficientes. ¿De qué enemigo habla aquí? ¿Satanás? Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Fijaos, ¿eh? Lo que está registrado de antes de la primera venida de Cristo también va a tener su extracción comparativa con lo que iba a suceder antes del retorno de Cristo. Cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos y cómo hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad. ¿De quién ciega las mentes? Dice de todo el mundo en general. Se centra en las mentes de los siervos de Dios. Vamos entendiendo el por qué es tan importante conocer esta temática que estamos presentando de la naturaleza de Cristo bien, correctamente. Porque la mente puede quedar cegada por Satanás y cegársela a los siervos de Dios para que dejen de hacer la obra de Dios y empiecen a hacer la obra del diablo y no la de Dios. Es fuerte, ¿eh? Pero es la realidad. Cuando Cristo vino a nuestro mundo Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro en la senda de Cristo desde el pesebre al calvario. ¿Entendéis las dos imágenes ahora, no? Cada momento de la vida de Cristo Satanás estaba ahí intentando derribar todo lo que podía. Satanás había acusado a Dios de que requería abnegación de los ángeles cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba y cuando él mismo no haría ningún sacrificio por otros. Esa era la acusación de Satanás. Como si no supiera nada del ser humano. Como si le importara un bledo que era imposible que los ayudara. ¿Cómo iba a entenderlo él esto? Y que no haría nada por el ser humano. Ningún sacrificio. ¿Hizo un sacrificio Dios por nosotros? No, vaya que se le llegó a hacer. Pero esas eran las acusaciones ante los ángeles. Todo esto era la disputa entre Satanás y el trono de Dios con todo lo que conllevaba no sólo para los ángeles sino el resto de los seres del universo. Antes de seguir, fijaos, esto es una disertación matinal dada en Battle Creek, en Michigan, el 29 de enero de 1890, que fue publicada en The Review and Herald del 18 de febrero de 1890. Os digo el año para que os situéis. Y Battle Creek es el lugar donde pude estar y que todos visteis en su momento, donde había la casa de Ellen White y los otros hermanos pioneros adventistas. Volviendo al tema, dice, Esta fue la acusación que Satanás hizo contra Dios en el cielo. Y después de que el maligno fue expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de que imponía un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Acusaciones tremendas, ¿eh? Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y para revelar al Padre. No podemos concebir la humillación que sufrió al tomar nuestra naturaleza sobre sí. Todo esto que os he estado mostrando no era porque sí, era porque todo esto iba implícito en el tema de la naturaleza de Cristo. Ahora, cuando leamos todo lo que viene, ya sabiendo los otros nueve temas que hemos visto, podemos saber en qué tipo de naturaleza está haciendo referencia aquí. No que el acto en sí de pertenecer a la raza humana fuera una desgracia, pero Cristo era la majestad del cielo, el rey de la gloria, y se humilló a sí mismo para convertirse en una criatura y sufrir las necesidades y aflicciones de los mortales. Por tanto, lo mismo que todos nosotros, ¿no? Todos somos mortales, todos pasamos por cosas, ¿verdad? Se humilló no a la posición más elevada para ser un hombre de riquezas y poder, sino que aunque era rico, por nosotros se hizo pobre, para que pudiéramos ser hechos ricos por su pobreza. ¿Dónde nació? ¿En una familia encumbrada? ¿En los Rockefellers de la época, por decir algo? No. Eran pobres. Pobres, muy pobres. Trabajadores, pero pobres. Dio paso tras paso en su humillación. Fue arrojado de una ciudad a otra, pues los hombres no querían recibir la luz del mundo. Estaban perfectamente satisfechos con su posición. Qué triste, ¿eh? Tantos que podían recibir la luz que era Cristo y no la querían porque eso implicaba problemas en su vida. Cambios. Igual que ahora. ¿Os dais cuenta cuando ella dice la comparativa entre la primera y segunda venida de Jesús? Sucede lo mismo. La gente no quiere ningún tipo de problemas. Quiere seguir su vida creyendo que están en su verdad, que es la verdad y resulta que se hace la luz del mundo rechazada. Ahora no está Cristo literalmente andando entre nosotros, pero ¿quién está representando la luz? El pueblo de Dios, dando el mensaje. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la reacción de la gente? Tantísimas veces es lo mismo. Y si Jesús tuvo que ir de una ciudad a otra, siendo desechado, diciendo la verdad, ¿qué creéis que nos va a pasar a nosotros? ¿Recordáis que hay una profecía de Jesús que dice no terminaréis de pasar por todas las ciudades de Judea y vendrá el fin? Recordadlo, ¿eh? Algo va a pasar en el último tiempo que también tiene que ver con la zona de Israel y en general, con todos nosotros, por todas partes, que hará que se deba ir de un lugar a otro porque habrá conflicto, habrá problemas, habrá, ¿qué finalmente? Persecución. Y en unos lugares se va a recibir el mensaje, se va a desechar, algunos lo cogerán y se tendrá que ir a otro lugar y a otro lugar. Es lo que nos espera, ¿eh? Cristo había dado preciosas gemas de verdad, pero los hombres las habían envuelto con los andrajos de la superstición y el error. ¿No pasa lo mismo ahora? Exactamente igual. Les había impartido las palabras de vida, pero no vivieron de cada palabra que sale de la boca de Dios. De cada palabra. Eso quiere decir que se puede vivir de alguna palabra y hacerla un todo, pero de toda no. Por eso se mezcla la verdad con la tradición. Y hay una iglesia especialista en eso, que sigue llevando engañada a millones y millones de personas. Les había impartido las palabras de vida, pero no vivieron de cada palabra. Vio que el mundo no podía hallar la palabra de Dios porque estaba oculta por las tradiciones de los hombres. ¿No pasa ahora lo mismo? ¿Cuántas tradiciones de los hombres hay? Las que queráis. Y en el mundo, básicamente, países de tradición católica, ¿cuántas tradiciones hay? Las que queráis. Pero bueno, es igual. Vayamos al mundo anglosajón. En Estados Unidos, ¿qué tradiciones tienen? ¿Qué festividades? Hace poco, Halloween, ¿no? ¿Y eso es cristianismo? Pues lo más parecido al cristianismo que tiene eso, yo no sabría qué es. Pero es todo lo contrario. Pero que, en definitiva, va ligado a lo que también el catolicismo está haciendo. Tema de difuntos. Bueno, pues las cosas no cambian. Vino para colocar delante del mundo la importancia relativa del cielo y de la tierra. Y para poner la verdad en el lugar que le corresponde. ¿Y creéis que gusta a la gente cuando se le dice la verdad toca, esta, es y está aquí? ¿Dónde toca? No, no gusta. Solo Jesús podía revelar la verdad que era necesario que conocieran los hombres a fin de que pudieran obtener la salvación. O sea, que no eran los rabinos. Era Jesús el que les podía dar la verdad. Solo Él podía colocarla en el marco de la verdad y fue su obra liberarla del error y presentarla delante de los hombres en su luz celestial. ¿Qué hizo con el tema del sábado? ¿Lo recordáis? Se lo acusaba de transgredir el sábado. ¿Y qué hacía? ¿Lo transgredía Él el sábado? No. Lo ponía donde correspondía. Y eso les molestaba. Porque rompía con sus propias tradiciones, leyes, costumbres que habían implementado. Y por desgracia no sucede ahora lo mismo cuando explicas la verdad del sábado que dicen que no, esto no, que... ¿Igual? Satanás se sintió movido a oponerse a Cristo porque ¿acaso no había hecho todo lo posible desde la caída para hacer que la luz pareciera tinieblas y las tinieblas luz? Está hablando desde el Edén. Mientras Cristo procuraba presentar delante de la gente la verdad en su debida relación con la salvación, Satanás obraba mediante los dirigentes judíos y les inspiraba enemistad contra el Redentor del mundo. ¿Y ahora qué hacen? Dirigentes religiosos. ¿La enemistad contra el Redentor del mundo? ¿Directamente en su persona? No, porque no está aquí. Pueden hacerle nada físicamente. ¿Pero contra quién se oponen? Dirigentes religiosos contra la verdad que lleva el pueblo de Dios. Ellos se determinaron a hacer todo lo que estuviera en su poder para impedir que hiciera una impresión sobre la gente. Lo mismo que ahora. Un mensaje que se da y se hace todo lo posible para que ese mensaje no cause impresión en la gente. ¿Y cómo se consigue hacer eso? ¿Qué hicieron con Jesús? Desprestigiar. Es la forma más fácil en que la mayor parte de gente ya se quede con ese concepto y ya no quiera escuchar la verdad y se acabó. Satanás no cambia en su proceder. Es siempre igual. Por eso esa comparativa entre la primera y segunda venida. ¿Cómo anhelaba Cristo exponer a los sacerdotes los mayores tesoros de la verdad? ¿Cómo ardía su corazón por eso? Pero la mente de ellos se había plasmado en un molde tal que era casi imposible revelarles las verdades relativas al reino de Cristo. Se habían cerrado de tal modo que prácticamente ya era imposible hacer nada con ellos. Y Jesús se desvivía para darles el mensaje. Las escrituras no habían sido leídas correctamente. Los judíos habían estado esperando el advenimiento del Mesías, pero habían pensado que debía venir en toda la gloria que lo acompañará en su segunda aparición. Ese fue su grave problema. Leían los textos bíblicos y decían el Mesías vendrá de un modo impresionante. Todos van a quedar maravillados con él y hará unas cosas sensacionales que todos van a terminar a los pies de Cristo, del Mesías, el ungido. Pero claro, resulta que esas profecías eran para la segunda venida, no para la primera. Y los de la primera, esas profecías, ¿en qué consistían? ¿En que el Mesías lo pasaría bien? ¿Que el Mesías sería aceptado? Y todo lo contrario. Y ellos no querían eso. Querían un líder que exterminara a los romanos. Y ellos mandando en todo el mundo. Pues evidentemente ¿qué se podía esperar? Interpretaron mal la profecía. ¿Y qué siguen haciendo ahora? Lo mismo. Lo mismo. Porque no vino con toda la majestad de un rey. Lo rechazaron completamente. Pero no solo lo rechazaron porque no vino rodeado de esplendor. Fue porque era la encarnación de la pureza. Y ellos eran impuros. Ahí está la clave de todo. Si no hay pureza, ¿qué hay? Impureza. Y si se presenta la verdad, ¿qué va a suceder? Pues muchas veces no se quiere aceptar porque hay que cambiar. Lo mismo. Y sigue diciendo, anduvo por la tierra como un varón de integridad inmaculada. Un personaje tal en medio de la degradación y el mal no estaba en armonía con los deseos de ellos. Y fue ultrajado y despreciado. Su vida impecable brillaba sobre los corazones de los hombres y les descubría la iniquidad en su carácter odioso. El Hijo de Dios fue asaltado a cada paso por los poderes de las tinieblas. Después de su bautismo fue llevado por el espiritual desierto y sufrió la tentación durante 40 días. ¿Habéis sido tentados 40 días seguidos en un modo como el de Cristo? Me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre. Pues si la hubiera tenido habría caído bajo tentaciones similares. ¿Os dais cuenta por dónde va el tema de la naturaleza de Cristo? Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre no podría ser nuestro ejemplo. Por tanto, ¿la tenía igual que nosotros? Sí, en cierta medida. Tal como hemos visto a lo largo de todos estos temas. si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación no podría ser nuestro ayudador y lo fue. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como hombre en lugar del hombre. ¿Por qué dice en lugar del hombre? ¿Por qué creéis que dice en lugar del hombre? Porque el hombre no hubiese podido vencer. Él podía vencer. su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. O sea, que debemos ser ¿como quién? Como Cristo, es nuestro ejemplo. ¿Con naturaleza como humano? Claro. Pero con una potencia superior a la nuestra y por tanto con unas tentaciones superiores a las nuestras. Pero el hombre caía. ¿Por qué? Porque desde su nacimiento la tendencia ¿cuál era del ser humano? El pecado es mal. Y Cristo ya hemos visto que no. ¿Pero podía pecar? Claro que podía pecar. ¿Tenía Adán la tendencia al pecado? No. Y Eva tampoco. Pero pecaron. ¿Entendemos cómo viene Cristo ya definitivamente? Pues aún veremos muchas más citas de lengua y más textos bíblicos. La divinidad y la humanidad unidas en Cristo. La divinidad y la humanidad estaban combinadas en Cristo. La divinidad no se degradó hasta la humanidad. La divinidad mantuvo su lugar pero la humanidad estando unida con la divinidad resistió la más tremenda prueba de la tentación en el desierto. Por tanto ¿nosotros tenemos esa divinidad también? No. Pero ¿él utilizó su divinidad para sí? No. Entonces ¿qué nos enseñaba? Que como humanos estando unidos a la divinidad podemos vencer. El príncipe de este mundo vino a Cristo después de su largo ayuno cuando estaba hambriento y le sugirió que ordenara que las piedras se convirtieran en pan. Estaba hambriento tantos días sin comer. Satanás aprovecha ese momento de debilidad porque su naturaleza humana lo exigía comer y lo tienta. ¿Y qué sucede? ¿Lo recordáis, no? Pero el plan de Dios ideado para la salvación del hombre disponía a que Cristo conociera el hambre y la pobreza y cada aspecto de la experiencia del hombre. Por tanto como todos nosotros. resistió a la tentación mediante el poder que puede tener el hombre. ¿Podemos tener ese poder? Sí, podemos tenerlo. ¿Solos? ¿Por nosotros mismos? No. Unidos. Unidos a Dios. Se aferró del trono de Dios y no hay un hombre o mujer que no pueda tener acceso a la misma ayuda mediante la fe en Dios. Por tanto, ¿tenemos excusa? No hay excusa. El hombre puede llegar a ser participante de la naturaleza divina. ¿Podemos serlo o no? Sí, podemos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Eso nos convierte en ser dioses? No, pero participar, sí. No vive una sola alma que no pueda pedir la ayuda del cielo en la tentación y la prueba. Por tanto, ¿tenemos excusa cuando caemos en pecado? No la tenemos. Es porque no nos hemos acercado suficientemente al trono de Dios y nos hemos agarrado intensamente. Cristo vino para revelar la fuente de su poder a fin de que el hombre nunca necesitara depender de sus capacidades humanas desvalidas. Porque con capacidades humanas desvalidas, ¿qué hubiésemos conseguido? Perdernos. Los que desean vencer deben esforzar al máximo cada facultad de su ser. ¿Hay excusa? No. Pero Dios nos exige todas vuestras facultades a tope para no caer. ¿Sí? No sirve eso de bueno, Dios ya me ayudará y yo ya... No, no. Tú tienes que poner tu parte. Deben angustiarse sobre sus rodillas ante Dios en procura del poder divino. ¿Cuántas veces estamos de rodillas ante Dios procurando el poder divino? Es para pensar, ¿eh? Muy pocas. Cristo vino para ser nuestro ejemplo y para hacernos saber que podemos ser participantes de la naturaleza divina. No hay excusa. Podemos serlo. ¿Cómo? Habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. ¿Y cómo escapas de eso? Pues poniéndote en manos de Dios y pidiendo que te cambie y que todo lo que te atrae que no conviene que sea desechado de ti. ¿Y ves eso cómo se consigue? De rodillas. De rodillas ante Dios. Y eso hay que hacerlo y quien no lo haga no vencerá. Y no hay nadie, ninguno de nosotros que quede exento de todo esto. Satanás no ganó la victoria sobre Cristo. No oyó con su pie el alma del Redentor. No tocó la cabeza aunque lastimó el talón. ¿Recordáis la profecía de Génesis 3.15 sobre Jesús? Con su propio ejemplo Cristo puso en evidencia que el hombre puede mantenerse íntegro. Los hombres pueden tener un poder para resistir el mal. Un poder que ni la tierra ni la muerte ni el infierno pueden vencer. Un poder que los colocará donde pueden llegar a ser vencedores como Cristo venció. La divinidad y la humanidad pueden combinarse en ellos. ¿Por qué podemos vencer por nosotros mismos? Imposible. Solo combinados con la divinidad. Lo que hizo Cristo es nuestro ejemplo. Fue la obra de Cristo presentar la verdad en el marco del Evangelio y revelar los preceptos y principios que había dado al hombre caído. cada idea que presentó Cristo era propia de él. No necesitó tomar prestados los pensamientos de nadie porque era el originador de toda verdad. ¿Quién es el que da la verdad? Es Cristo. ¿Quién da la palabra? Cristo. Podía presentar las ideas de los profetas y de los filósofos y preservar la originalidad de él pues era suya toda la sabiduría. ¿Recordáis los textos bíblicos que hablan de la sabiduría? Tiene su aplicación en Cristo. Él es la sabiduría y él la dio a profetas y la dio a filósofos. Por supuesto. Él era el manantial la fuente de toda verdad. Llevaba la delantera a todos y por su enseñanza llegó a ser el dirigente espiritual para todos los siglos. Fue Cristo el que habló mediante Melquisedec el sacerdote del Dios Altísimo. Hay personas que dicen Melquisedec era Cristo. no Melquisedec no era Cristo representaba a Cristo. Melquisedec no era Cristo sino la voz de Dios en el mundo el representante del Padre. Hay unas citas de Lenguay que no suelen aparecer en libros sino en escritos de estos que en español normalmente no estaban traducidos donde hace referencia al Espíritu Santo y Melquisedec y si lo lees así tal cual crees que Melquisedec llegaba a ser el Espíritu Santo era como ¿quién Melquisedec? Era como Cristo pero no era Cristo pero el Espíritu Santo en persona materializado no no lo era pero hay escritos un escrito en concreto de Lenguay que es utilizado para muchos para hacer pensar que realmente el Espíritu Santo era el propio Melquisedec y el Espíritu Santo no se materializa en persona alguna. Esa cita de Lenguay hay que entenderla como otras cuando habla de Cristo también como si fuera el Espíritu Santo hay que entenderla en el marco de todo lo demás porque de lo contrario una vez más nos extraviamos y Cristo ha hablado a través de todas las generaciones del pasado Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo cuando Dios eligió a Abraham como un representante de su verdad lo sacó de su país lo separó de su parentela y lo apartó deseaba moldearlo de acuerdo con el modelo divino deseaba enseñarle de acuerdo con el plan divino entonces creéis que nosotros si nos quedamos donde no toca podemos recibir también los planes divinos para nosotros si el Espíritu de profecía nos habla que debemos salir de las ciudades estar en el campo para estar más en comunión con Dios y prepararnos para todo si no queremos hacerle caso vamos a recibir la instrucción divina y vamos a ser separados para hacer una función de verdad no porque estamos contaminándonos con todo lo que hay en ciudades sobre todo en grandes ciudades pero es cierto que no todos podrán salir eso también hay que comprenderlo y ella misma lo escribe pero en la medida de lo posible salgamos porque el Señor nos podrá hablar mucho mejor en todos los aspectos pero esto implica muchas otras cosas dice que también se tuvo que apartar hasta de la parentela nos hemos de apartar de los parientes a veces hemos de decir las cosas matizando también porque hay alguna religión que es especialista en separar parientes o crees así o mejor que estés totalmente lejos de la parentela eso no es lo más adecuado porque a la parentela son los primeros que tienes que intentar ganar para Cristo pero la parentela si no quieren dar en conformidad a la voluntad de Dios cuidado hasta donde llegas con ellos porque lo más fácil es que terminen absorbiéndote y llegues a hacer lo mismo Abraham venía de un linaje que antiguamente seguían todos al Señor pero ya su padre había llegado hasta ese punto el padre de Abraham en el cual su adoración por los ídolos estaba presente y que tuvo que hacer con Abraham el Señor lo tuvo que quitar de ese medio porque si no no hubiese hecho limpio claro tenía su misión y nosotros tenemos nuestra misión todos cada uno de nosotros tiene una misión dada por Dios a veces la sabemos y a veces no pero la hemos de buscar se la debemos pedir y le debemos pedir al Señor que nos oriente hacia donde debemos tirar y Abraham cuando oyó el llamado que hizo dijo ah pues no me quedo en mi casa con toda la tribu dijo eso obedeció y donde se fue Abraham a un lugar super conocido todo estaba muy bien indicado tendría de todo se fue sin saber a donde iba es fuerte era mucha feo la que se exigía de Abraham a nosotros no se nos exige tanto pero se nos exige en proporción a lo que nosotros podemos llegar a ser y hacer a que también busquemos esa voluntad de Dios para que nos dirija donde debemos estar pero si Dios te dice tira para allá tú debes tirar para allá hay que hacer caso por fe y no se que diciendo Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo cuando Dios eligió a Abraham como un representante de su verdad lo sacó de su país imaginaos hasta de su país lo separó de su parentela y lo apartó deseaba modelarlo de acuerdo con el modelo divino deseaba enseñarle de acuerdo con el plan divino no había de estar sobre él el modelo de los maestros del mundo los maestros del mundo había de ser enseñado en la forma de guiar a sus hijos y a su casa tras sí que guardaran los caminos del Señor que hicieran justicia y juicio ¿lo hizo esto Abraham? sí Dios eligió a Abraham porque le dio este mandato y sabía que Abraham lo cumpliría era un hombre tal que con la ayuda de Dios evidentemente fue capaz de hacer que toda su parentela recibiese la instrucción divina es un mensaje para todos nosotros ¿hacemos eso con nuestra parentela nuestra prole? debe ser nuestro objetivo primordial esta es la obra que Dios quiere que hagamos quiere que entendamos cómo gobernar nuestras familias cómo manejar a nuestros hijos cómo dirigir nuestros hogares para que guarden el camino del Señor si en nuestra casa eso ya no se produce ¿qué faena podemos hacer fuera con los demás? es algo que debemos trabajarlo Juan llamado a una obra especial vamos a ver de quién nos habla aquí Juan fue llamado a hacer una obra especial había de preparar el camino del Señor y enderezar sus veredas ¿qué Juan es este? Juan Bautista el Señor no lo envió a la escuela de los profetas y rabinos mira Abraham tampoco lo pone entre los maestros de su época lo separa lo apartó de las asambleas de los hombres y lo llevó al desierto para que pudiera aprender de la naturaleza y del Dios de la naturaleza o sea lo envió al seminario teológico a hacerse pastor cursar cinco años y entonces estaría preparado para dar un mensaje al mundo no ¿y por qué no hizo eso? ¿por qué Dios lo aparta de allí y le da otro tipo de instrucción? recordemos primera venida segunda venida paralelismo en la primera venida ¿qué hacían los rabinos y demás? le hubiesen enseñado la verdad pura no le hubiese enseñado una verdad contaminada y por tanto hubiese quedado afectado y ahora hay que ir a estudiar teología en colegios seminarios donde te van a instruir con cosas que son en parte verdad y parte que ya no que se ha modificado ¿cómo vas a salir tú de allí haciendo de pastor enseñando ¿qué a la gente? ¿la verdad o las medias verdades? cuidado con eso los pastores los debe designar el señor el señor porque en el último tiempo depende de dónde vayas te vas a contaminar y por desgracia lo que tú hayas absorbido es lo que dirás a los demás y va a servir para mecerlos en según que cuna que será la de estar tranquilitos abobados durante todo el tiempo que haga falta o para creer en conceptos que están tan equivocados que por todo lo que viene se van a perder ellos y los que los oigan el tercero elías evidentemente pinta para nada que va a ser pastor oficial de ninguna denominación por supuesto Dios no quería que él tuviera el molde de los sacerdotes y magistrados fue llamado a hacer una obra especial el señor le dio su mensaje fue a los sacerdotes y magistrados y les preguntó si podía proclamar su mensaje ¿cómo suena esto? no Dios lo apartó de ellos para que no fuera influido por su espíritu y enseñanza era la voz que clamaba en el desierto preparad camino a Jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado y si habla la boca de Jehová no falla Isaías 40 del 3 al 5 este es precisamente el mensaje que debe ser dado a los nuestros estamos cerca del fin del tiempo y el mensaje es preparate el camino del rey quitar las piedras alzad pendón a los pueblos el pueblo debe ser despertado y ahora me pregunto especialmente dirigido a los adventistas ¿se está haciendo esto? ¿se está haciendo esto? no es tiempo ahora de pregonar paz y seguridad cuando se hacen llamados por oración de la paz mundial y participando no solos además con otros grupos religiosos que están fuera de la verdad por desgracia primera venida segunda venida una vez más se nos exhorta clama voz en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado Isaías 58 1 y luego si dices esto te dicen eres un rebelde procuras el mal de la denominación de la iglesia estás criticando a la iglesia señores o aprendemos a diferenciar los conceptos o estamos perdidos una cosa es anunciar la rebelión el pecado y la otra es ir contra tanto cuesta entender esto pero eso es lo que hay que hacer y quien no haga eso con el propio pueblo de Dios está perdido la luz de la gloria de Dios brilló sobre nuestro representante sobre Cristo y ese hecho nos dice que la gloria de Dios puede brillar sobre nosotros con su brazo humano Jesús rodeó a la raza humana y con su brazo divino se aferró al trono del infinito relacionando al hombre con Dios y a la tierra con el cielo cuántas veces Ángel ha citado cosas así ¿verdad? debe caer sobre nosotros la luz de la gloria de Dios necesitamos la santa unción de lo alto no importa cuán inteligente o cuán instruido sea un hombre no está calificado para enseñar a menos que se aferre firmemente del Dios de Israel tengo el máster de no sé qué el máster de no sé cuánto ya y tienes firmemente aferrado tu persona al Dios de Israel o a tus títulos honoríficos es para pensar es un palo tras otro denunciando los últimos tiempos tal como están pasando y esto lo escribió el lenguaje en qué años ya lo habéis visto 1890 y se está cumpliendo de lleno de lleno ya en sus tiempos hubo sus trifulcas pero ahora el fin de los tiempos está más cerca que nunca cómo nos iba a cumplir todo esto de lleno ahora el que esté relacionado con el cielo hará las obras de Cristo por fe en Dios tendrá poder para conmover a la humanidad por fe en Dios se podrá conmover a la humanidad y creéis que es conmover por sentimiento conmover predicando para que la gente llore y se entregue a Dios llevados por un impulso y no por una razón nunca eso es así pero por fe en Dios quien sea tendrá poder para conmover a la humanidad da igual si eres tú eres tú eres tú o el de allá es igual todos podemos participar de eso irá en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel ¿os dais cuenta que quiere decir esto? primero a quien debemos darles el mensaje ¿quienes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? nuestros propios hermanos adventistas los de la casa de Israel deben ser los primeros en recibir el mensaje final evidentemente nuestros parientes también y como no el resto de gente que está por este mundo y que no saben nada de la verdad aún si el poder divino no se combinara con el esfuerzo humano yo no daría un ápice por todo lo que podría hacer el más grande de los hombres y es así ¿de qué sirve ser un super hombre diciendo muchas cosas si no está Dios con él? no podría hacer nada falta el Espíritu Santo en nuestra obra impresionante en tema de la naturaleza de Cristo nos está hablando el Espíritu Santo por aquí ¿os habéis fijado? falta el Espíritu Santo en nuestra obra cuando vamos cambiando la verdad ¿qué puede pasar en nosotros? pues que el Espíritu Santo no esté trabajando y evidentemente en nuestra obra ¿qué va a suceder? el fracaso el fracaso de llevar a la gente a Cristo los vamos a llevar a otro pero no a Cristo nada me alarma más que ver el espíritu de desavenencia manifestado por nuestros hermanos eso que sucedía antes imaginaos ahora desavenencia no se aguantan uno con el otro uno por aquí otro por allá diciendo otra cosa desaveniencia estamos en terreno peligroso cuando no podemos unirnos como cristianos y examinar cortésmente los puntos controvertidos y estamos en el tema de la naturaleza de Cristo vaya bofetón la situación la clava siento el deseo de huir del lugar no sea que reciba el molde de aquellos que no pueden investigar sinceramente las doctrinas de la Biblia y eso ya era en su tiempo la naturaleza de Cristo y ahora que creéis otra vez los que no pueden examinar imparcialmente las evidencias de una posición que difiere de la suya no son idóneos para enseñar en departamento alguno de la causa de Dios personas que creen que están en la verdad no son capaces de examinar las cosas como son y que hacen pues llevar a la gente donde no toca y en consecuencia son dignos para poder enseñar son idóneos para eso no y creyéndose los número uno lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo sin esto no estamos más capacitados para ir al mundo de lo que estuvieron los discípulos después de la crucifixión del Señor o está el Espíritu Santo con nosotros o como decimos aquí ya podemos plagar ya podemos terminar Jesús conocía su desamparo y les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder de lo alto cada maestro debe ser un alumno para que sus ojos puedan ser ungidos a fin de que vean las evidencias de la verdad de Dios que avanza los rayos del sol de justicia deben brillar en su propio corazón si quieren impartir la luz a otros ¿cómo vamos a impartir luz a los demás si nosotros nuestra luz la velamos porque no hacemos lo correcto ante Dios no decimos lo correcto ante Dios no pensamos lo correcto ante Dios ¿qué luz vamos a dar a los otros? porque nuestro testimonio sí, podemos hablar mucho pero como vean en nosotros que hacemos lo contrario que reflejemos palabras actitudes que no tocan ¿qué va a decir la gente? como dice Pablo somos cartas abiertas para todos si, mira dice cosas de Cristo pero mira lo que está haciendo ¿y qué provoca eso en la gente? ¿que quieran seguir a Cristo? para nada si estos son los cristianos pues vaya ya no hablo de denominaciones en concreto imaginaos si es importante nuestro ejemplo en todo nadie puede explicar las escrituras sin la ayuda del Espíritu Santo y claro si el Espíritu Santo se rechaza como tercera persona de la divinidad que se va a enseñar de las escrituras verdades a medias pero cuando recibáis la palabra de Dios con un corazón humilde y dócil los ángeles de Dios estarán a vuestro lado para impresionaros con las evidencias de la verdad esta es la labor de los ángeles cuando el Espíritu de Dios descanse sobre vosotros no habrá sentimientos de envidia o celos al examinar la posición ajena que triste entre hermanos en la fe y comparándose unos con otros es que yo no hago lo que hace este y yo no qué pena qué asco qué asco de cristianos llegamos a ser ofensivos para Dios no habrá un espíritu de acusación y crítica tal como Satanás inspiró en el corazón de los dirigentes judíos contra Cristo eso es lo que inspira Satanás y qué hacía pues provocar que la gente fuera contra Cristo por tanto contra su propio mensaje por tanto desecharlo por tanto perderse y qué va a hacer ahora Satanás lo mismo con los que lleven la palabra de Dios como debe ser como Cristo dijo a Nicodemo así también os digo os es necesario nacer de nuevo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Juan 3 7 y versículo 3 debéis tener el molde divino antes de que podáis discernir los sagrados requerimientos de la verdad a menos que el maestro sea estudiante en la escuela de Cristo no es idóneo para enseñar a otros por tanto qué debemos hacer primero aprender aprender la verdad no nuestra verdad la verdad y a partir de aquí podrás enseñar a otros de lo contrario qué estarás enseñando lo que no es cierto y evidentemente no enseñarás si ese es tu caso no enseñarás todo mentira porque nadie te haría caso harás la estratagema de Satanás consciente o inconscientemente generar la confusión como verdad y mentira entrelazada y ya te ha colado qué responsabilidad tenemos qué responsabilidad tan grande con el tema de la naturaleza de Cristo que es el tema que estaba centrado en todo esto gracias a Dios que hemos llevado nueve temas para saberlo discernir por desgracia después de nueve temas más este aún hay personas que siguen erre que erre en sus trece y llevando a tantos a sucumbir y eso duele eso duele mucho duele porque se están llevando a la gente a la perdición pero ya sabemos primera venida segunda venida todo sigue igual no cambia es más en el último tiempo todo se multiplica por eso debemos estar en la verdad en la firme verdad y que nadie nos mueva de eso porque sólo con Dios podemos salvarnos y podemos dar el mensaje de verdad a la gente para que pueda ser salva que Dios nos ayude a ello a todos pensemos que este tema va a tener continuación seguirá con esta lectura y otras citas de Ellen White que sinceramente no tienen desperdicio pero además gracias a haber visto todas las citas anteriores ya tan amplias podemos saber cuando hay esas citas que parece que digan que sabremos discernir que no está haciendo referencia a lo que parece ser mirad si es necesario estudiar las cosas a fondo el cuadro hay que verlo siempre completo como sólo quieras ver un trocito de aquí y sólo un trocito de allá puedes ver otro cuadro que nada tenga que ver con la realidad por eso nuestra visión debe ser general profundizar en toda la palabra toda entera y entonces con la ayuda de Dios podremos discernir y dar el mensaje de verdad cierto que este mundo necesita y quién especialmente los de la casa de Israel no sólo hablo de judía hablo de propios adventistas que se están dejando confundir por pastores pastores con títulos que les están enseñando mentiras y se las cuelan como si fueran verdad y están dividiendo al pueblo de Dios y un pueblo dividido jamás tendrá el Espíritu Santo ni vencerá que Dios nos ayude a estar firmes vamos a terminar con una oración Padre una vez más Señor nos dirigimos a ti para que seas tú nuestro corrector en todo para que nos ayudes a aceptar las verdades tal como son a implementarlas en nuestra vida y que nuestras palabras pensamientos acciones todo sea tal como tú quieres y que no causemos desgracia entre el pueblo de Dios ni entre tantas personas que no conocen el mensaje y pueden recibirlo totalmente equivocado y ir a la perdición cuida Señor de los que son sinceros de los que tú sabes que puedes elegir desde la antigüedad porque son personas que de verdad quieren seguirte y quizás aún ni lo saben pero ellos deben llegarles la verdad para que puedan aceptarla y estar contigo por la eternidad ve uniendo a tu pueblo Señor ve uniéndonos y haciéndolo crecer y que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros haciéndonos decir este mensaje proclamándolo a voz en cuello sin detenernos no sólo los pecados del pueblo del pueblo de Dios de este último tiempo sino también de todo el mundo que tanto te necesita y necesita reflejarse en tu ley buscándote de todo corazón en la verdad para poder aceptarte cambiar y prepararse para tu venida y ayúdanos a ser ejemplo para ello siempre Señor cuida de nuestros matrimonios de que todos nos amemos de todo corazón cuida de nuestras relaciones interpersonales de nuestras familias el contacto que tenemos con nuestros hijos con nuestros padres y con toda la gente que está a nuestro alrededor para que llenos del Espíritu Santo reflejemos el auténtico cristianismo que nada ni nadie nos detenga en esta labor final porque el tiempo se nos acaba y necesitamos todo tu poder Señor el Espíritu Santo puesto en nosotros para alertar al mundo antes de que sea demasiado tarde perdona todos nuestros pecados transfórmanos cámbianos Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos todo Amén